Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma Cuerpo de Silicio. Muchas veces has oído estas palabras, la vida es lo que haces de ella, pero ¿qué has hecho tú a ese respeto? ¿Te das cuenta de que controlas tu vida, tu felicidad, tu éxito, tus gozos y tus penas? La vida puede ser maravillosa, emocionante y gloriosa. Pero depende de ti que así sea al esperar lo mejor. Vive un día cada vez y vívalo plenamente. Nunca pierdas el tiempo preocupándote por lo que el mañana pueda traer, ni te permita sentirte deprimida al tener la impresión de que no puedes afrontar alguna cosa. Mira siempre la cara luminosa de la vida y concéntrate en ella. En el ahora, siempre y eterno. El hecho de que ayer no transcurriera con fluidez, no quiere decir que hoy haya de ser igual. Deja atrás el ayer. Aprende de él, pero no consientas que estropee el día de hoy. El día de hoy está ante ti, intocado e inmaculado. ¿Qué vas a hacer con él? Esa es la meditación de Aileen Cady. Ahora la afirmación de Luis G. El perdón me hace libre y ligera. Perdono a todo el mundo. Y ahora comentar en el canal. El perdón es como un reset. Cuando no perdonamos, esa energía funciona como un bloqueo, como un virus, y ahí se queda en el programa. Cuando perdonamos, sentimos gratitud, sentimos la sensación negativa que produce ese hecho, y expresamos amor, entonces hay una integración, hay un cambio, hay una mejoría. Y es la única manera. Porque esto mismo fue lo que sintió el abuelo y el bisabuelo. Y nosotros, si no hacemos nada al respecto, vamos a volver a hacerlo y seguir pasándolo a las generaciones futuras. Y entonces nada va a cambiar. Así que te invito a romper con esas cadenas de información de fasta que en algún momento, por ignorancia, se crearon. Porque no es que los antiguos fueran malos o buenos. Es que simplemente eran ignorantes, no tenían información. Y entonces hicieron cosas que dejaron una herencia débil para el futuro. Y también, te digo sinceramente, muchos sabios de la antigüedad, por más sabios que hayan sido, no ha cambiado nada. Entonces, tampoco no hay que quedarse con muchas ideas de la antigüedad que están obsoletas. a veces hay que aprender a los niños de hoy que son mucho más rápidos en la actualización y en el en el reset de la información. Curioso, ¿no? Los niños se enfadan y al cabo de cinco minutos ya están amigos. Y a veces los adultos nos tiramos toda la vida sin hablar con el otro. Este es un ejemplo, ¿no? Onde el perdón puede mejorar y el amor puede mejorar. Porque si vives día cada día un día tras otro realmente no hay tanto pensar que en el futuro se va a resolver. resuélvelo hoy. Hoy. Hoy es el momento en que puedes llevar un ramo de flores a alguien. Hoy es el momento en que le puedes decir a alguien que lo quieres. Hoy es el momento en que puedes experimentar eso que te encantaría que te hicieran a ti. Porque lo puedes hacer hoy. Después cuando ya no esté no vas a poder hacerlo. Así que te invito a tomar conciencia de esto. Si te gusta este mensaje compártelo con otros. Dale un like. Nos vemos pronto. Chao.